Música Volvimos con un nuevo 7x7 Lo destacado de la semana lo ves ahora Música Nuestra semana comenzó con el retorno del campeonato Plan Vital 2020 En un emotivo partido que contó con homenaje en memoria al ídolo Carlos Campos Derrotamos a Santiago Wonders por 3 a 0 Con goles de Walter Montillo, Gonzalo Espinoza y Joaquín Larribey Música Pero no fue todo Ya que el miércoles nos medimos ante Unión La Calera Partido en el que, con un polénico y agónico penal Caímos por la cuenta mínima Alcanzando los 29 puntos en la tabla Otra de las novedades de esta semana Es la incorporación de Cristian Barros Como nuevo jugador del club En su llegada, el uruguayo entregó sus sensaciones de tomar el desafío de llegar a la U Bueno, primero que nada estoy muy feliz por esta oportunidad Creo que es algo que todos los jugadores de fútbol y deportistas esperan en una oportunidad como esta Y estoy muy feliz de estar acá en este gran club Mis expectativas son Poder tener la mayor cantidad de minutos posible Jugar Y lograr cosas importantes con el equipo Música Ya pensando en rival De esta tarde Laborante Yesenia López Adelantó el duelo ante Universidad de Concepción En el Esterroa Asegurando que esperan seguir Con lo que vienen mostrando Mira, como todos los partidos han sido difíciles Creo que este no deja de serlo Pero ir con la confianza que hemos tenido hasta ahora Y jugando como equipo Creo que se nos pueden dar los resultados Es un equipo aguerrido Toca bastante Así que se nos va a hacer un poco difícil Y nada, puedo ir con la confianza de que podemos traernos los tres puntos a casa Porque sabemos que tú te pones con el apoyo y el grito de gol Tarjeta Líder BSI se pone con el 20% de descuento En la tienda oficial del Club Universidad de Chile Tarjeta Líder BSI Por ti, todo Música 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 En el fútbol formativo El lateral derecho de nuestra Sub-17 Matías Fernández Nos contó la actualidad del grupo de retorno Además de enviarle un mensaje A todos sus compañeros Que siguen entrenando por Zoom Bueno, ya estamos bastante avanzados Ya llevamos Esta es la cuarta fase Llevamos las primeras dos fases Que fueron más enfocadas en lo físico, técnico Como para volver un poco Y sacarnos el Zoom O el pasto que tenía uno en la casa Y empezamos más de roce El uso de carniguera ya es obligación Por todo ese tema del roce entre jugadores Y las lesiones que son constantemente Están al aire No, que sigan dando el 100% de cada uno Entregando no importa las circunstancias que estén Pero dando el 100% para pronto estar aquí con nosotros Recuerden, mañana 19.15 Enfrentamos en el Sausalito a Everton Por la fecha 20 del Campeonato Plan Vital Nos vemos la próxima semana en un nuevo 7%